hola amigos como están espero que todos estén muy muy bien si lo que tú quieres es tener muchas más funciones esta aplicación te va a servir para no solamente compartir la pantalla de la computadora hacia tu tbox sino también contenidos individuales ya sea una foto ya sea una pestaña de internet o incluso solamente imágenes así que vamos a ver esta aplicación que puedes configurarla tanto en tu tbox como en tu tv stick que tenga android tv o como te repito google tv aquí en este tbox vamos a descargar la aplicación airscreen para ello vamos aquí a la tienda de aplicaciones y aquí en buscar vamos a buscar con el control airscreen aquí lo tenemos airscreen una vez que la aplicación se ha instalado vamos a tocar el botón de abrir y nos va a mostrar la ventana de bienvenida así que vamos a configurarlo vamos a tocar aquí el botón de continuar en esta ventana me avisa que este tbox tiene que estar conectado a una red wifi obviamente ya está conectado tocamos ok nada más nos aparece esta ventana que dice conceder permiso tocamos el botón de conceder aquí otra vez permitir tocamos otra vez aquí en el lado derecho el botón de confirmar y finalmente me indica que para que esta aplicación pueda iniciar tenemos que ingresar a esa dirección ip que comienza por 192.168.113.7000 esa dirección tenemos que ingresarla hacia el navegador aquí en la computadora en el caso de que quieras hacerlo desde un teléfono también te va a funcionar únicamente escaneas ese código QR y comienzas los pasos que te va a indicar en el teléfono como lo estamos haciendo en la computadora vamos a la computadora aquí en la computadora ya ingresé esa dirección tocamos enter y aquí me dice qué tipo de contenido quiero compartir estos son pequeñas guías que lo vamos a desarrollar ahora aquí en nuestro tbox fíjate que ya ha comenzado la configuración y me dice que podemos compartir el contenido con el dispositivo que tiene el nombre asti y varios números primero vamos a cambiar este nombre que es bastante largo con nuestro control remoto vamos a la opción de configuración y vamos a ingresar donde diga nombre del dispositivo vamos a presionar ok hacia la derecha y aquí vamos a cambiarle el nombre aquí vamos a poner solamente te box 2000 años más tarde listo ya está he dejado las iniciales a ese que significa iris screen para poder así identificar hacia donde estoy enviando mi contenido y así no confundirme tocamos el botón de abajo el botón de check para confirmar esta operación vamos a volver aquí al inicio hacia la casita y ya está ahora sí podemos ver que nuestro te box se llama ast box pueden ponerle el nombre que ustedes quieran vamos a la computadora aquí la computadora como te decía me aparecen diferentes guías pero vamos a desarrollarlas por ejemplo si quisiéramos compartir todo el escritorio de la computadora fíjate que aquí estamos en el navegador vamos a tocar aquí los tres puntos y tocamos el botón de enviar me va a aparecer aquí diferentes dispositivos en la parte de abajo me aparece la opción de fuentes y si es que hacemos clic aquí podemos indicarle si es que quisiéramos enviarle solamente el contenido de esta pestaña o enviar toda la pantalla vamos a primero enviar toda la pantalla de la computadora listo ya está elegimos toda la pantalla y aquí en este lado seleccionamos nuestro te box recordemos que le habíamos puesto el nombre a ese te box tocamos entonces ese nombre hacemos clic y me aparece la opción para poder elegir qué pantalla queremos enviar en la parte de abajo podemos indicarle si es que el contenido va a enviar también el audio del sistema yo lo voy a marcar entonces seleccionamos pantalla 1 y tocamos compartir y ahora en nuestra te box fíjate que ya estamos compartiendo absolutamente todo el escritorio está aquí absolutamente todo podemos compartir desde una página web como ves se va a compartir perfectamente todo a una buena velocidad pero en el caso de que tú quieras compartir vídeos fíjate vamos aquí compartir por ejemplo este 4k lo primero es que se va a compartir con retraso si bien la velocidad de todo esto va a depender mucho de tu conexión wifi va a depender incluso de la potencia de tu te box y va a depender mucho de tu computadora si comparamos la el retraso si hay un retraso al mercado y a medida que avance este vídeo el retraso se va a notar un poco más en el caso de que tengas una buena conexión a internet no lo vas a notar tanto pero si es que no lo tienes si vas a notar la diferencia y finalmente una vez que terminas de compartir todo tu contenido en la parte de arriba vas a ver este icono de transmisión tocamos y tocamos el botón de tener envío para que así ya no estemos compartiendo nada y aquí en nuestro te box ya podamos hacer cualquier cosa con cualquier aplicación en el caso de que solamente quieras compartir imágenes fotos y vídeos también es muy sencillo si quisiéramos enviar únicamente un solo archivo o varios archivos de manera individual sin tener que compartir todo el escritorio se puede hacer de esta manera vamos a abrir primero en la aplicación que tiene que tiene que estar siempre abierta para que este método pueda funcionar aquí está el screen ahora vamos a nuestra computadora aquí la computadora tenemos listos algunos archivos de manera individual tanto de audio documentos imágenes y vídeos vamos a nuestro navegador y vamos a arrastrar uno de estos archivos por ejemplo imágenes vamos a enviar esta imagen ahora vamos a tocar nuevamente los tres puntos enviar y aquí seleccionamos nuestro te box aquí está a este box tocamos y fíjate que aquí en nuestro te box ya se ha enviado todo el contenido de esa pestaña que yo había elegido aquí en la computadora podemos maximizar la pantalla y aquí en nuestro te box vamos a ver todo ese contenido podemos compartir perfectamente esta imagen vamos a hacer clic aquí en el icono de transmisión y desconectamos y aquí en la computadora vamos a tener listo esta carpeta vamos a seleccionar la clic derecho y vamos a tocar el botón de transmitir en dispositivo y aquí tocamos en el nombre de nuestro te box fíjate que aquí está a este box tocamos y se va a abrir el reproductor de windows con las imágenes que vamos a enviar aquí están ya abrió y aquí en nuestra te box la definición de la imagen es mucho mejor no podemos hacer zoom pero vamos a poder compartir contenido de una manera mucho más clara mucho más nítida aquí en la computadora lo único que tenemos que hacer es tocar el botón de siguiente eso sí ten en cuenta que la aplicación que vamos a utilizar es gratuita y tienes que ver algunas publicidades muchas veces no aparece nada únicamente el botón de úselo gratis tiene que correr hasta ponerse en verde y ya está vas a poder seguir compartiendo tu contenido ahí lo tenemos en el caso de que quisiéramos compartir vídeos podemos hacerlo también de dos maneras la primera es si es que el archivo está en el modo local podemos seleccionar ese archivo por ejemplo aquí este vídeo tocamos clic derecho tocamos enviar aquí transmitir en dispositivo y seleccionamos el te box aquí está va a cargar previamente en buffer aquí en el te box fíjate que está cargando más o menos está midiendo en la velocidad y listo aquí está el archivo totalmente clarito y nítido eso sí hay un leve retraso sí para poder controlar el archivo pero como ves se puede compartir de manera inalámbrica y como siempre usando internet pero si es que la película que tú intentas ver está en una de estas páginas ya sabes páginas para ver películas tienes que ir aquí a los tres puntos tocar el botón de enviar y tocar aquí el botón de tv box para que de esta manera la película toda la película se vaya a ver aquí en el te box de una manera muy clarita muy rápida y claro todo esto también va a depender de tu conexión a internet pero esta es otra manera de enviar el contenido de la computadora hacia el te box claro que la definición de imagen no va a ser la misma como si fuera de alguna de estas plataformas como hbo max star plus disney plus o incluso youtube pero como vas a ver puedes ver todo tipo de contenidos de una manera muy fácil bueno amigos eso ha sido todo por las formas que podamos utilizar para poder compartir todo tipo de contenidos o incluso la pantalla completa de nuestra computadora hacia nuestro te box tv stick o simplemente hacia nuestro televisor así que espero que alguno de estos métodos te haya sido muy útil y que los hayas podido aplicar de manera correcta en el caso de que quieras comprar algún accesorio te voy a dejar los enlaces en la descripción de este vídeo para que si le eches un ojo eso ha sido todo por este vídeo espero que te haya sido de mucha utilidad déjame ahí un comentario de repente tienes alguna duda yo te voy a responder lo más antes posible así que eso ha sido todo nos vemos en el canal hasta la próxima